Nos encontramos con Gaspar Galvez, uno de los protagonistas del Córdoba Club de Fútbol y que dentro de muy poquito seguro que forma ya también parte de ese once inicial o por lo menos así lo esperamos nosotros. Gaspar, gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Has cedido hoy a almortar con nosotros y queremos conocer esa faceta un poco más personal y no tan futbolística que sí que se conoce de ti, pero lo primero, evidentemente hay que preguntar cómo va esa visión. Pues bueno, la verdad que ahora mismo estamos en buen camino, estamos dentro de los plazos porque es una lesión muy larga, son muchos meses y hay que ir poquito a poquito, no agobiarse ni mirar para arriba, sino requiere su tiempo, ahora mismo estamos con la piscina para que la pierna vaya cogiendo volumen, vaya cogiendo estabilidad también y bueno, la verdad que estoy trabajando bien con los fíceps y esperemos que se cumplan los plazos. La experiencia que tienen en el fútbol te hizo saber desde el primer momento que iba a ser muy complicado, porque lo comentaba incluso a la gente que estábamos allí y decía, esto va para largo, sé que es una de las lesiones complicadas. Sí, la verdad que bueno, nunca había tenido una lesión así tan importante, he tenido suerte en ese aspecto en el fútbol, lo que pasa que bueno, he tenido compañeros que han pasado por esto y bueno, me han comentado que hay que sobre todo tranquilidad, no agobiarse, porque bueno, a un jugador siempre le gusta estar cuanto antes y ahora mismo pues estar seis meses parado, pues psicológicamente se hace un poquito más duro, pero bueno, como te he dicho, hay que mirar para adelante, trabajar día a día y esperemos que cuando llegue, que la rodilla esté bien fuerte y pueda disfrutar del último tramo de liga. ¿Cómo ves la defensa del Córdoba? Porque es la zona del equipo de la que más se ha hablado desde el inicio de la temporada, yo creo que esos pequeños errores de tus compañeros han costado goles y no sé cómo lo estás viendo tú desde fuera. No, la verdad que bueno, han sido a la casualidad que en momentos puntuales han vio como puede pasar fallos, pero se han perdido partidos, pero yo creo que la defensa está rindiendo un gran nivel porque hay una buena plantilla, ahora mismo estamos demostrando que llevamos seis partidos el equipo sin conocer la derrota, es verdad que bueno, que el principio de temporada, el comienzo de liga no fue el más esperado porque teníamos muchas ilusiones puestas en poder empezar bien, pero el equipo jugó bien, pero lo que te he comentado, por momentos puntuales del partido se nos escapó, pero se han sabido recuperar muy bien, son jugadores importantes en el equipo y van a dar un gran rendimiento y yo creo que lo están dando hasta ahora. Se te echa mucho de menos en los foros, en los blogs, en todas partes, hace falta Gaspar, en lo que se comenta, sobre todo esa defensa contigo y con Agus, yo creo que esa buena pareja de centrales ahí hace falta. No, la verdad que era la casualidad, es verdad que el año pasado el equipo estuvo bien, fuimos de los equipos menos goleados y es verdad que cuando no se empieza bien, se encaja goles, pues siempre se echa de menos al que está afuera, eso suele pasar, pero bueno, en la futura mitad hay cuatro centrales de gran nivel y ahora mismo poco a poco se van acoplando, es normal que al principio no estén tan conjuntados como se suele estar a lo largo de la temporada, pero ahora van demostrando que el que entra lo está haciendo bien, el equipo va cogiendo un nivel óptimo y seguramente que irá creciendo poco a poco. ¿Cómo hay que afrontar una lesión de este tipo Gaspar? Porque el Córdoba se caracteriza también por tener lesiones largas, por ejemplo Cabrera, que ha sido esta semana la parte positiva, que haya entrado por fin en una convocatoria para el partido de Copa después de diez meses sin pisar el terreno de juego. Pues la verdad que lo de Cabrera es digno de admirar, y yo a lo mejor cuando estoy, porque esto le pasa por momentos un poquito más de bajón, porque como yo me dice son lesiones largas y se hace más duro, pero hay sobre todo tranquilidad, que la cabeza esté bien, porque hay que trabajar mucho mañana y tarde, y lo que ha demostrado Cabrera en estos últimos nueve o diez meses, que no se ha venido abajo y ha seguido luchando y ahora tiene su premio de ir convocado este partido de Copa, pues bueno, yo intento reflejarme en él, porque me da ánimo, todo y sobre todo el estado de ánimo que no decaiga, porque la cabeza es muy importante para afrontar este tipo de lesiones. Y la parte de veteranía del Córdoba contigo, por ejemplo, con Gerardo, ¿qué tan es, que soy jugador, es que se echa en falta cuando no está ahí en el terreno de juego y que se ha ido dando guerra como el que más? Bueno, se suele decir que la veteranía es un grado, ¿no? De verdad, en ese aspecto, pues bueno, siempre cuando ya se llevan muchos partidos, es normal que en estos momentos a lo mejor más delicados los se va a afrontar de otra manera, ¿no? A lo mejor que un jugador que no se ha visto en situaciones complicadas, ¿no? Pues Gerardo, Arteaga, son jugadores que, bueno, que llevan muchos, como te he comentado, muchos partidos, muchas situaciones, muchos momentos difíciles y siempre en un campo es bueno tener jugadores así porque te sabe mantener la calma cuando no se está pasando. ¿Cómo ha llevado lo de ser un referente para la parte joven del equipo? Porque Fuentes nos comentaba, por ejemplo, hace dos semanas, que también pasaba por el plato de todo deporte, que ahora es un referente en la plantilla, que se fija mucho en lo que haces tú, tanto dentro como fuera del terreno de juego. ¿Cómo ha llevado tú eso? Sobre todo porque a mí me gusta estar en el vestuario, estar con todo el mundo alegre, contento e intentar cuando vea a alguien que esté un poquito más desanimado o que esté pasando por momentos malos, que no esté jugando o porque no le estén saliendo las cosas bien cuando juega, pues intentar ayudarle e intentar dar el consejo que a mí en su momento me lo dieron, ¿no? Y yo he pasado por muchas plantillas, por suerte, por desgracia y he tenido muchos compañeros que son, bueno, han sido jugadores muy importantes en España, ¿no? Y me han sabido dar consejos, pues yo intento también en ese momento, lo que yo aprendí, pues a jugadores jóvenes como Fuentes o como puede ser, que ahora mismo hay mucho en la plantilla, pues intentar ayudarle en ese aspecto. Y cuando a un jugador le toca la parte de la suplencia, esa parte más complicada, incluso la de no ir convocado y ver los partidos desde la grada, no sé, ¿cómo focalizáis las cosas para no veniros abajo y para estar en el momento que en este caso Lucas Alcaraz, que es el entrenador del Córdoba, cuando llame a estar también al 100%? Pues es duro, ¿no? Es duro en ese sentido, porque, bueno, hay veces que tú estás trabajando bien, que estás entrenando bien, pero, bueno, el míster tiene una plantilla amplia de veintitantos jugadores y a ver qué decide. Y, bueno, cuando te ves que tú, porque uno mismo sabe cuándo está bien y cuándo no, ¿no? Y si te ves que estás trabajando y a lo mejor no entran los planes en el míster, pues a veces, quieras o no, ese bajón te suele dar, ¿no? Pero lo que hay que pensar es que hay una plantilla larga, que tienes que utilizar 11, pero en cualquier momento la temporada es muy larga, ¿no? Y ya tienes que trabajar para ti en ese sentido, que cuando te venga tu oportunidad tienes que saber aprovecharle, tienes que estar bien físicamente o bien preparado, mentalizado, para afrontar ese partido, ¿no? Si te dejas llevar y te dejas ir a lo fácil y decir, bueno, no voy a convocar y me dejo llevar, pues cuando ya te estás guiocándolo. Y en tu larga carrera futbolística, cuéntame cuál ha sido ese mejor momento que no ha habido ahora nunca y también ese peor momento en el que, como ya te decía antes, has tenido que focalizar la parte positiva para no arrojar la toalla y seguir adelante. Pues la verdad que he tenido, he tenido muy buenos momentos. Siempre me acuerdo cuando debuté, ¿no? Con el E2 Madrid, porque siempre es lo que uno busca, ¿no? Te vas joven de aquí de Córdoba, dejar atrás a la familia y llegar a un club muy grande, una ciudad muy grande que es difícil, ¿no? Y he pasado muy buenos años en el E2 Madrid, muy buenos y malos, pero bueno, siempre me quedo con lo positivo, ¿no? Y he tenido suerte, ¿no? En ese aspecto porque siempre he tenido equipos, no me puedo quejar para nada porque siempre, a lo mejor cuando termina contrato siempre he tenido equipos y me han ofrecido contratos largos y también he podido disfrutar siempre de la confianza de los entrenadores, ¿no? Hubo una etapa en Valladolid que fui con mucha ilusión, fui cedido de la Liga de Madrid, me fui dos años, pero llegué con mucha ilusión porque había muchas expectativas y los primeros seis meses no fueron buenos, no fui convocado, casi los seis meses fui muy poco convocado, dos o tres veces, y la verdad que pasé unos momentos duros porque iba con mucha ilusión, como te he dicho, y se me vino abajo, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte que cambió la cosa, cambió todo, pude disfrutar del último tramo de Liga y el segundo año, pues, salió todo muy bien. Y aquí en Córdoba, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes y el peor? Porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero contigo esto, afortunadamente, no se ha cumplido. Bueno, la verdad que... Cuando me dijeron de venir aquí, fui contento, me dio mucha alegría porque yo ya tenía de hace tiempo, tenía ganas de volver a casa, pero se me hizo muy duro. No es como yo al principio, siempre te hace una idea, yo llevaba casi 13 años, 14 años fuera de mi casa, de Córdoba, y te hace una idea, ¿no?, de la vuelta, cómo va a ser, en qué, cómo será, tú te haces tú, joder, con mi gente, la familia allí, mi amigo, todo, el equipo de mi tierra, y fue totalmente diferente, ¿no? Llegué, se me hizo... deportivamente no es que estuviera en mi mejor momento, se me juntaron una serie de cosas y la verdad que los primeros seis meses lo pasé muy mal. Fueron duros. Fueron duros. Estuve hasta planteándome, sinceramente, salir, ¿sabes?, porque lo que no quería yo es pasar por un momento muy duro en mi tierra, ¿no?, no quedarme con ese recuerdo y por eso tuve la suerte que entre las familias y todo me apoyaron y luego, poquito a poco, fue saliendo las cosas mejor, terminé el año bien, jugando a un nivel bueno y, bueno, el año pasado, pues, yo creo que disfruté mucho de aquí, del club, de la ciudad, de todo, porque, bueno, cuando te salen las cosas personalmente y luego a nivel de colectivo, del equipo, van saliendo bien, pues, lo disfrutan mucho más, ¿no? Y el año pasado, pues, disfruté mucho del club y he tenido la suerte de poder renovar y la verdad que estoy muy contento por quedarme otros dos años más aquí. Te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Jorge Luque la semana pasada también en el Arcángel. ¿Qué siente un cordobés cuando se pone la camiseta del Córdoba y pisa el terreno del Arcángel con esas milas de personas animándole aquí? Pues yo soy muy orgulloso, ¿no?, de poder ser cordobés, de defender los colores de tu ciudad y para mí es un gran orgullo y una alegría cada vez que puedo, sobre todo, disfrutar del ambiente que se vive aquí en Córdoba de fútbol y de saltar al Arcángel, ¿no? Lo he podido cumplir, como te he dicho antes, que era, ¿no?, cuando ya te vas acercando más a una edad, pues, siempre quiero volver a tu casa porque no pude disfrutar de este club y, bueno, cuando me lo comentaron me dio mucha ilusión y, como te he dicho, para mí cada vez que me puedo vestir esa camiseta lo siento mucho. ¿Qué le aportas tú al Córdoba y qué te aporta el Córdoba a ti? A ver. A ver, no sé, yo lo puedo aportar yo, sobre todo trabajo, sacrificio mejor y aspecto deportivo. Siempre he intentado hacer lo mejor ya beneficio tuyo porque siempre tienes que mirar también, pero siempre también mirando porque si tú vas bien, el club va bien. Y eso es importante, ¿no? Pero sobre todo ser profesional, intentar trabajar para tu equipo y que siempre el equipo esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y a mí, para mí, me ha dado el Córdoba estabilidad. Estabilidad en ese sentido porque se ha portado muy bien conmigo. Es una familia, es un club muy familiar que te acoge muy bien y, bueno, y han confiado en mí que siempre es importante que un club confie en ti y ahora mismo ellos lo han hecho renovándome estos dos años más y para mí eso es un orgullo. ¿Cómo está la situación ahora mismo de la plantilla? ¿Cómo ves tú al resto de jugadores? Que no solamente deportivamente hablando, sino, por ejemplo, existe esa tranquilidad económica durante muchas semanas. La prensa también hemos lanzado esa noticia, ¿no? Bueno, una serie de meses que nos habéis cobrado la nómina puntualmente. ¿Eso crees tú que puede afectar también ya personalmente hablando, no? Ya no en el terreno profesional, pero sí en el personal. ¿Estáis tranquilos, por ejemplo, en ese sentido? Estamos tranquilos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que ahora mismo el fútbol español está atravesando por un momento complicado y, bueno, yo sé que aquí la directiva y todo está trabajando para que el club pueda cumplir sus plazos y no pueda tener ningún problema económico, ¿no? Es verdad que siempre te crea tus dudas porque que se comience así, ¿no? Que un club comience el año con atrasos en los pagos, siempre suele suceder más al final, ¿no? De cada temporada, ¿no? Y te puede crear tus dudas, pero, bueno, ellos luego han hecho el esfuerzo, se han puesto al día. Nosotros, ellos no pueden tener ninguna queja. En aspecto, en lo que es la plantilla, en la directiva no puede tener una queja de la plantilla porque, bueno, se ha demostrado que somos un equipo serio, nadie ha hablado y nadie ha comentado en un buen aspecto económico, que sí se la deudaba a ellos. se ha centrado en trabajar, hacer una buena pretemporada, intentar hacer un buen comienzo de liga y nada, cada uno ahora mismo pues tiene que intentar trabajar para sus cosas, ¿no? Ellos tienen que buscar esa estabilidad económica y nosotros tenemos que buscar la estabilidad deportiva para que el club, si el club va, el equipo va bien, seguramente que el club irá creciendo y entre todos pues tenemos que ir de la mano, ¿no? No podemos mirar uno para cada lado porque si no esto sería una guerra y no lo que queremos. ¿Y deportivamente cómo es esa plantilla del Córdoba Club de Fútbol? ¿Crees tú que le hace falta algo que a lo mejor se puede reforzar de alguna manera en el mercado invernal? Yo creo que tenemos una plantilla, la verdad, una plantilla amplia y buena, ¿no? Hay jugadores, estamos compensados, jugadores que te pueden desequilibrar un partido y jugadores de trabajo que ahora mismo el Córdoba, yo creo que esta etapa con Lucas se caracteriza de que es un equipo muy serio, un equipo muy bien ordenado y muy bien trabajado y este año pues ha intentado combinar ese trabajo, esa seriedad que se demostró el año pasado con jugadores que han venido que te pueden desequilibrar y darle fuerza en el ataque, ¿no? Como te da, como hablas antes, a lo mejor no ha sido un comienzo de liga a nivel de resultado, Porque a nivel de juego yo creo que el comienzo de liga ha sido muy bueno, la verdad que no hemos tenido suerte porque se perdieron un punto aquí prácticamente con el partido ganado y poco a poco se está viendo un equipo fuerte, llevamos seis jornadas sin conocer la derrota que son muy importantes y en una competición y en una categoría tan complicada como la segunda yo creo que el Córdoba si sigue en esta dinámica esperemos que podamos tener un buen año bueno y podamos disfrutar de los puestos de arriba. A ver qué tal, no, porque el año pasado me acuerdo que te entrevistaba justo antes de la feria y comentabas no vamos a estar tranquilos al final de temporada de eso nada, suprimos hoy. La verdad que no me aposté nada porque... Ah, sí, exactamente. No, así es que es complicado, muy complicado porque es muy larga. La temporada es muy larga, se hace, se pasan muchos momentos, el equipo tiene artibajos y nosotros tuvimos dos artibajos que fue uno antes de las vacaciones de Navidad y tuvimos una serie de partidos que no conseguíamos la victoria y prácticamente fue casi por la misma fecha al final del último mes de mayo, también nos pegó otro bajón que, bueno, es verdad que no fue en un momento el más adecuado porque se estaba acercando el final de temporada y porque, bueno, yo creo que veníamos de una posición cómoda pero suele pasar, suele pasar en la cate, todos los equipos pasan por momentos así y nosotros, bueno, pudimos resolverlo no tan a tiempo como deberíamos porque lo teníamos en nuestras manos costó ese punto, ¿eh? costó ese punto punto número 50 no llegaba porque se hacía se hacía de rogar y de esperar y tuvimos partidos yo creo que tuvimos partidos buenos para poner la feria de Cartagena hicimos un gran partido pero, bueno, cuando tienes momentos negativos que no está la cosa de cara pasa esto pero yo creo que el año pasado se hizo una gran temporada el equipo estuvo en un momento fenomenal después de que se cambió la filosofía del club porque totalmente teníamos de plantillas caras plantillas de jugadores muy importantes a un recorte de presupuestos y yo creo que el equipo dio la cara y en todo momento peleó y se dejó todo por la camiseta Este año la temporada también es un poco atípica porque sí que podemos pensar ya no en los tres primeros puestos sino en los seis primeros yo creo que la afición sí que tiene derecho en creer que el Córdoba puede estar por lo menos ese sexto puesto ¿eso para vos trae una presión o por el contrario también tenéis ese objetivo de mirar hacia arriba de la tabla? Es que puede ser equivocado en ese sentido yo creo que la afición tiene que ser lista él tiene que que saber que bueno que nos tiene que ayudar que nos tiene que apoyar yo sé que bueno que quiere ver a su equipo hacer un buen partido verlo lo marco posible y se fija en esos seis puestos pero que es muy complicado porque te da más opciones te deja para poder hasta el último momento estar peleando pero bueno tenemos que no dejarlo llevar por estar en troce primero porque se ha visto cosas en años anteriores que hubo mucha plantilla que tenga si no si no trabajas bien y no te fijas tu objetivo primero que todo el mundo sabe que es que es la permanencia que es lo más importante no te puedes fijar en otras cosas hasta que no consigas eso porque si no estaríamos equivocados yo creo que ellos vienen a saber que el apoyo de ellos cada domingo es importantísimo que no se crea un mal ambiente en el estadio porque a nosotros a los jugadores cada jugador tiene una cabecita y tiene una forma de afrontar el partido y nadie se puede meter la cabeza de todo en el sentido de que si no hay un apoyo por el equipo hay jugadores que se pueden desestabilizar no pueden dar su mejor rendimiento claro exactamente yo creo que es importante el apoyo porque es una afición que acude muy bien al estadio que apoya muy bien y que debe hacerlo así luego si termina el partido y no te gusta el partido las críticas tienes derecho a protestar exactamente pero yo creo que lo más importante durante un partido es que el equipo se vea respaldado por su afición y seguramente quedará mucho más del 100% que da cada domingo afición buena la del Córdoba porque ha estado con vosotros las duras las más duras los peores momentos y por supuesto los mejores también pendurando con vosotros totalmente yo le estoy diciendo ahora que es una afición muy buena y tiene que haber esa sintonía entre afición y equipo no podemos dejar de llevar porque sería un error yo creo que puede ser una de las mejores aficiones que hay en la categoría donde más hay afluencia en el estadio y eso tiene que ser un punto a favor del Córdoba del equipo y yo sé que cada domingo están ahí cada partido juegue mal o juegue bien es verdad que siempre se crean muchas expectativas por el club y al final a lo mejor no se cumplen pero bueno seguramente que como se está trabajando y con la idea que se está teniendo algún año tocarán de disfrutar y esperemos que con su apoyo que lo necesitamos y lo digo otra vez que es muy importante ver la grada llena y animar a tu equipo seguramente que entre todos podremos intentar algún día poder estar ahí arriba ¿sois conscientes también de todo lo que moveis como equipo o tú personalmente ¿eres consciente de todo lo que mueves como jugador de fútbol? hombre el consciente a veces no llega a ser no es de sentido porque bueno pero cuando vas por la calle ve a los niños que te paran o ve a yo sé que el fútbol mueve mucho el fútbol es una locura las pasiones que mueve lo que puede ayudar es en ciertos momentos a gente a gente que a lo mejor está pasando por mal momentos y un jugador importante que se va a visitar y esa cara de alegría que pone a lo mejor esa persona pues es verdad que en ese aspecto hay que estar yo he hecho más agradecido por la suerte que he tenido de ser jugador y de poder estar disfrutando de esta profesión pero bueno a veces no te crees que no te crees que cuando ve a tanta gente que a lo mejor te dice esas cosas no 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 lo crees vamos a tu diaria a jugar ahora mismo porque desde luego sabemos que te paran donde vas te van parando que nos consta que aquí también te has pasado ahora mismo es pura rutina lo que tengo piscina piscina al 100% me doy por la mañana con el equipo ahora mismo estoy haciendo piscina salgo de piscina en ese sentido me voy para el estadio a coger mis cosas como casi siempre estoy comiendo fuera de casa porque ahora mismo tengo la familia fuera de Madrid y prácticamente no hago la compra nada y como fuera de casa me voy a descansar un poquito a casa y luego otra vez me tengo que ir a las 5 o 5 y media me voy otra vez al club a seguir con el tratamiento y nada cuando termino pues nada intenta desconectar un poquito con mis compañeros con mis amigos siempre vamos el mismo grupito intentamos desconectar un poquito del fútbol pues en casa de uno en chandando haciendo varias cositas sigues teniendo relación con tu gente de siempre con tu amigo de toda la vida o por el contrario eso de ser futbolista sí que en algún momento se te ha subido a la cabeza y has cortado con esa gente que ha estado contigo siempre no no para nada más que últimamente tengo más más contacto el año pasado y este bueno yo suelo ir a mi barrio mucho ahí al parque Cruz Conde porque bueno además unos amiguitos unos amigos míos han puesto una boteguilla que es donde nos juntamos todos ahí y estamos muy bien nos juntamos ahí a bueno a tomar la cervecita a estar ahí charlando y últimamente pues cada vez que salgo de entrenamiento me paso por allí para estar con ellos además que son muy forofos de Córdoba ellos van siempre al estadio y son muy futboleros y pasamos buenos momentos comentando los partidos y la vida de futbolista es tan fácil como parece de fuera es tan bonita yo tengo que decirte una cosa que yo desde que trabajo en el mundo del deporte y me dedico a la información deportiva me gusta menos la vida de futbolista tengo que decirte la verdad que no nos podemos quejar porque somos preveniciados es una proyección muy bonita disfrutan mucho está bien está bien pagada muy bien remunerada pasa un momento muy mal y es dura ahora mismo te he dicho el fumo está pasando económicamente está pasando por unos momentos muy malos tú a lo mejor tú tienes tu contrato tú te haces tu idea tú te planeas tu futuro y con ese contrato y con ese contrato que tú tienes pues a lo mejor me voy a comprar una casa para con mi familia para hacer cosas y luego no cobra y es que no cobra es que está pasando últimamente no cobra y en ese aspecto parece que no es que futbolista cobra no, no futbolista cobra y tiene su gasto a lo mejor adecuado a lo que puede a lo que está cobrando y llega un momento que a lo mejor no cobra como va a pasar a mí nada más como va a pasar en muchos sitios y los bancos eso no lo miran y hay momentos muy duros económicamente que puede pasar y luego porque también en ese sentido tienes que no tiene una estabilidad futbol muy difícil estar en un sitio fijo tienes que dar muchas vueltas cuando mejor cuando mejor tienes que cambiar otra vez la familia de sitio mudarte de ciudad conocer otra gente a lo mejor otra vez te acoplas de ese sitio tienes que coger otra vez las maletas y yo creo que eso para mí es lo que más me ha costado porque cambiar de ciudad estas todas de cambiando la mudanza de un lado para otro de la familia que eso lo sufre mucho porque yo muy integro rápido porque te metes una plantilla al día al segundo día ya conoces a todo el mundo y ya pero la mujer la niña colegio nuevo los ves que a lo mejor lo pasan más y eso eso se hace cuesta un poco más esa otra parte que a lo mejor no conocemos tanto porque estamos acostumbrados a la parte bonita del fútbol sin embargo tenéis también esa otra realidad que también es para conocerla si es verdad porque nada te dicen que tú estás muy bien hay momentos muy duros en el fútbol y que se pasan muy mal y sobre todo no es tan bonito como puede parecer siempre a lo mejor el aficionado se hace una idea de fútbol Madrid Barcelona Madrid que dice bueno estos son millonarios haciendo toda la vida lo que quieren no todo el mundo es verdad que no nos podemos quejar porque ahora mismo estamos en una situación como privilegiado pero se pasan momentos muy duros no solo también tienes estos momentos deportivos malos de fútbol si las cosas un año al siguiente año no tienes contrato y con 24 años estás parado o sea ahora son momentos duros que se pasan y que es complicado que eso a lo mejor la gente desde fuera no se ve la parte positiva que esa es la que vemos por ejemplo es la de esa estabilidad económica aunque luego tú nos comentas que hay momentos en los que no se da pero normalmente estamos habituados a pensar futbolistas bueno pues millones evidentemente ¿cuál es ese capricho que tú sí que te has podido permitir gracias al fútbol y que no te lo hubieses podido permitir si no fuese futbolista? pues la verdad que ahora mismo he podido disfrutar aunque suene más de algún coche que he venido que a lo mejor en un trabajo normal no se puede disfrutar y yo siempre con mi mujer teníamos una idea de comprar un ático que ahora mismo pues bueno he tenido la suerte de con los brillos que he podido conseguir en el fútbol pues he podido comprar una casa que es la que siempre hemos tenido la decisión de comprarnos o sea que por lo menos eso sí que te lo ha dado también el fútbol ¿no? me lo ha dado y espero que no me lo quite ahora porque ya no sé que ha costado mucho conseguirlo está para acá y es muy duro ahora esperemos que Córdoba se porte bien esperemos que sí desde aquí avisa navegando y si no se va a ir como tan bien que vino se va a ir igual esperemos que no esperemos que se quede y nosotros que te hagamos un reportaje también en ese precioso ático y con ese fantástico coche la próxima vez en Madrid pues nada dicho queda la próxima vez nos vamos allí invitas tú a comer entonces ¿no allí? seguro que sería bonito ¿no? que podamos pasar esta ronda y que pueda venir un equipo de los tres más importantes los cuatro más importantes de España ¿no? porque para que la afición pueda disfrutar tanto la afición como el equipo pueda disfrutar ese partido ¿no? que se lo merece ¿no? es verdad que ayer dimos un paso importante ¿no? frente a un buen equipo un equipo de primera división como es Racing el equipo estuvo muy bien muy serio y yo creo que también hizo un buen partido y vamos con una ventaja buena pero nos enfrentamos a un equipo de primera que sabemos que que va a ser muy duro y muy complicado el partido de vuelta en Santander ¿no? ojalá que nos salga todo bien el equipo vaya a tope como está yendo todos los partidos y pueda traerse de allí un buen resultado y podamos disfrutar ¿no? de la siguiente ronda de un buen equipo y se pueda vivir un día de fiesta aquí en Córdoba esperemos que sea un 0-2 ¿no? por ejemplo un 0-1 o un 0-1 lo firmamos ya ¿no? lo firmamos y les pago lo que quieras a todos estupendo pues dicho queda y grabado yo siempre lo digo que en la tele lo malo lo bueno es que todo se graba Gaspar lo invitaría a todos dicho queda es lo que te iba a decir digo no unimos ¿no? por supuesto a todos vosotros a ellos no a el equipo no entonces nada vamos a ser nosotros los que vamos a ser invitados por Gaspar Gaspar muchísimas gracias por habernos atendido hoy te invitamos a comer nosotros si te parece ¿de acuerdo? así que seguimos disfrutándola un ratito mucha suerte y que esa lesión pronto termine y que te veamos junto a Agus en ese centro en ese centro de la defensa que desde luego que también se te echa de menos gracias Gaspar de verdad muchas gracias a vosotros esa era la entrevista que nosotros le realizábamos a Gaspar en la tasquita y a continuación vamos a pasar a hablar de baloncesto que es el deporte al que le vamos a dedicar el resto del programa de hoy queremos analizar cuál es la situación actual del baloncesto en Córdoba y especialmente del club baloncesto Córdoba 2016 el cual ya ha terminado su pretemporada y el próximo fin de semana tendrá que afrontar el primer duelo liguero un duelo liguero al que la plantilla llega muy ilusionada y con muchas ganas y así nos lo ha explicado Junior el entrenador del baloncesto Córdoba 2016 ha pasado por nuestro plató junto a Juan nuestro colaborador de baloncesto y a continuación nosotros también les vamos a ofrecer esa entrevista que nos ha yaptado estamos listos de baloncesto